Cansado de tanto sufrir, olvidado por tu infiel amor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma en tristecidad? ¿Por qué con tus enojos llevas mi alma en tristecidad? Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche el último fin de mi vida ¿Por qué es que voy a llorar? Si tú ya no eres mi amor ¿Por qué es que voy a llorar? Si tú ya no eres mi amor Quisiera dejar de existir Por eso me quiero morir Quisiera dejar de existir Por eso me quiero morir Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida